Recupera facturas recibidas y elaboradas desde la página del SAT. Nos metemos a la página y nos damos cuenta aquí que diga trámites y servicios para personas físicas. Después nos vamos a factura electrónica en cancela y recupera facturas. Ahí metemos nuestro RFC, clave, el CAPCA y los que tengan su clave portable también la tienen que meter. Nos va a abrir un listado donde dice consultar facturas emitidas, consultar facturas recibidas, recuperar descargas CDFI y consultar solicitudes de cancelación. Aquí nosotros nos vamos a meter donde a nosotros nos interesan las facturas emitidas. Aquí ponemos la fecha de emisión, año y mes. Ya con eso le ponemos generar y nos va a aparecer todas las de ese mes. Entonces buscamos buscar CDFI y ya nos aparecen todas. Aquí en el recuadro le damos clic para que descargue todas, ya sea en formato PDF, en metadata o descargar CDFI. Y por ejemplo aquí le damos clic a cualquiera de estas opciones. Yo le voy a dar clic en metadata y les voy a decir dónde las buscan. No las va a descargar ahí directamente. Aquí en esta parte nos va a aparecer el archivo de CDFI y metadata que queremos descargar. Aquí ya los tengo descargados pero aquí yo les muestro que ustedes les tienen que dar clic en el lado izquierdo donde dice descarga de paquete. Aquí nos los va a guardar en la carpeta de descargas que las vamos a tener que buscar ahí. Es necesario que tengas WinRAR o un descomprimidor para los paquetes que bajas del SAT. Aquí abres Excel y te vas a datos. Aquí nos vamos a la opción de obtener y transformar datos y de aquí nos vamos a de texto CSV. CSV nos va a abrir un recuadro donde tengamos guardado el archivo. Aquí ya tengo uno abierto, ya lo había abierto desde antes y le damos en importar y nos va a abrir otra ventana. Esperamos a que cargue, cuando cargue nos vamos a la opción de limitador y nos vamos a personalizado. Aquí apretamos la tecla AL grande más asterisco para sacar una fórmula y nos cargue todas las demás tablas. Aquí podemos utilizar dos formas, cargar directamente a Excel o transformar. Si le ponemos en transformar, desde aquí podemos eliminar algunas filas que no queremos, como donde sale nuestro RFC y nuestro nombre. Aquí los marqué y los puedo eliminar. En este es muy fácil de usar la tabla y aquí viene todo cargado. Y ya después los ponemos cargar y guardar, que es donde nos va a poner aquí en Excel ya todo cargado, por fecha, por día y por hora. Y aquí lo que hice fue sumar todo lo que gasté y ponerlo en autosuma. Y automáticamente me sale lo que yo gasté mensualmente en el mes de... Aquí sale la fecha, el mes y la hora de lo que gasté y ya lo guardamos en un folder, yo aquí lo tengo por mes. Le pongo en examinar y lo guardo otra vez en el archivo donde lo tenía. Bueno, aquí como lo tengo guardado, pues no. Yo les sugiero que le pongan el nombre del mes, el año y qué es gasto o si son facturas realizadas. Aquí por ejemplo fue un gasto y ya lo ponen así y lo guardan. Esto lo hice yo en Excel 2019 y creo que también 2016 tienen la instrucción de datos y es la forma más amigable. Aquí les voy a mostrar cómo rápidamente se me olvidó cómo tiene que estar descomprimido. Por ejemplo, aquí yo tengo este archivo que ya lo descomprimí, que está guardado en un folder y aquí aparece como un blog de notas. Yo voy a abrir otro folder donde tengo ya aquí mi archivo. Aquí está en winrar. Aquí yo le voy a dar abrir y me va a aparecer el archivo que bajé del SAT. Entonces este archivo le tengo que poner y extraer aquí o en el folder donde lo tenga para poder sacarlo de ahí. Ahora vamos con el XML. Aquí también nos vamos a datos. Aquí nos vamos a datos. Nos vamos a donde dice de un archivo. Obtener datos de un archivo y nos vamos a donde dice de carpeta. Y aquí nos vamos a donde tenemos descomprimidos la carpeta de los XML que bajamos del SAT. Aquí yo ya tengo una carpeta que dice XML en el mes de enero y aquí ya los tengo bajados. Aquí como pueden ver no se ve nada, pero nosotros vamos a elegir nada más la carpeta. Nosotros si abrimos la otra carpeta, esa misma carpeta, aquí nos van a aparecer en enero, los XML. Bueno, aquí en el winrar aparece todos estos archivos que vienen en XML. Vale, le cerramos y por ejemplo aquí yo abrí una carpeta y los descomprimí aquí. Entonces desde aquí vamos a jalar todos esos archivos con la opción de nada más elegimos la carpeta, le ponemos abrir y nos va a cargar toda esa información. Aquí tarda algo en lo que carga la información y ya aparecen aquí. Aquí le damos clic en transformar datos y nos va a abrir el editor de Power Kerry que es como el anterior, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Aquí en la parte donde aparece en verde hasta arriba hay dos flechitas que dan hacia abajo. Le damos clic. Aquí nos va a cargar un recuadro donde están las opciones de tabla. Nada más le ponemos en aceptar y seguimos a lo que viene que es este aquí en estas dos flechitas. Le damos clic y nos va a ir abriendo los recuadros que queremos que se carguen en el Excel. Aquí por ejemplo vamos a ir escogiendo hilera por hilera que es lo que queremos. Aquí por ejemplo ya nos cargó una. Aquí igual. Aquí por ejemplo pueden ver nos salen todo lo que queremos que ponga. El XML, perdón la firma electrónica y así nos vamos viendo cosas que no necesitamos. Por ejemplo aquí nuestro RFC no se necesita ver. Necesitamos el RFC de las demás personas y los gastos. Y aquí le vamos haciendo a una por una todo lo que queramos viendo y todo lo que no queramos ver. Ya después de hacer todo esto nos vamos a ir a la parte de arriba donde dice cerrar y cargar. Que es en la parte del lado izquierdo la primera opción. Y ya de ahí ya nos va a aparecer nuestro Excel. Igual lo que queramos o no queramos lo vamos quitando y lo vamos eliminando para poderlo tener como un archivo. Aquí ya yo lo estoy haciendo poco a poco para que más o menos se den cuenta. Yo estoy utilizando el Excel 2019. En el 2016 lo he intentado pero es un poquito más complicado. En este es más fácil y más amigable. Yo les recomiendo que si lo van a hacer lo hagan en el Excel 2019. Ya después de que modificaron todo como querían le dan cargar y así va a aparecer. Y este Excel igual lo pueden guardar en una carpeta mensual donde venga todo el gasto y toda la información que ustedes quieren. Por si alguna vez no se acuerdan ya que hay facturas que llegan por nombre y no por tienda o producto de lo que compraron. Ya se acuerden. Ah pues fulano y todo de tal. Ah compré esto. Como a mí me pasa en las ferreterías que luego compran en ferreterías y viene el nombre de una persona. Y digo de que es este gasto pues aquí ya lo checo y digo ah fue de la ferretería cuando compré tal cosa. Entonces sí es muy práctico y aparte pues es un historial que tenemos para no llenarnos de papel. Ya lo tenemos digital lo podemos guardar en la nube o en una pendrive y tener almacenado para el futuro. Bueno espero les haya funcionado como bajar las facturas realizadas, las facturas recibidas y también la pueden bajar en PDF. PDF es lo más fácil, nada más seleccionan todo como al principio y le ponen en PDF y va a bajar todas las facturas en PDF también para que lo tengan como archivo y guardarlos. Espero les haya funcionado, les haya servido y si les funcionó pues recomienden a alguien que quiera llevar su propia contabilidad o administrarla y llevarla monitoreando mes con mes. Ese es un buen ejemplo para hacerlo.